En este día, Señor, yo te pido, Señor, por toda mi familia, especialmente, Señor, te pido por mis hijos, Señor. En cada uno de ellos, Señor, levanta este santísimo mano, Señor, y los bendigas. Bendícelos, Padre Santo, yo te pido, Señor, porque son mis hijos, Señor. Bendícelos, Señor, en sus hogares, Señor. Bendícelos, Señor, cuando se suben a su carro, Señor, y agarran carreteras, Señor. Bendícelos, Señor, en sus trabajos, Señor, ayúdalo, Señor. Presérvalos, Señor, de los accidentes, Señor. A sus hijos, Señor, ayúdalo, Señor. Bendícelos también cuando van camino a la escuela, Señor. Bendícelos cada día, Jesús bendito, yo te pido, Señor, te manifiestes en ellos, Señor. Les acompaño, Señor, a todas partes, Jesús bendito. Yo, Señor, levanto mi mano, Señor, y soy de breve, y los ocho mil bendiciones, Señor. Porque cada día, Señor, necesitamos de tu presencia, Señor, y de tu santísimo voluntad. Gracias, Jesús bendito. Gracias, Jesús bendito. Tú eres la tristeza y de mis ojos. Me lloran en silencio por tu amor, me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo. Amor eterno. Amor eterno. E inolvidable. Amor eterno. 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 En el tiempo, en el tiempo, en el tiempo En el tiempo, en el tiempo En el tiempo, en el tiempo, en el tiempo Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tardio o temprano estaré contigo Para seguir amándonos El más triste recuerdo de Acapulco El más triste recuerdo de Acapulco El más triste recuerdo de Acapulco Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno nosotros no merecemos tantas cosas, mi esposo y yo, Señor. Pero ahora, Señor, ya me di cuenta que sí, sí me ama, Señor. Señor, te ofrezco la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tú, hágase, Señor, tu voluntad hacia la tierra como el cielo. El pan nuestro de cada día da a nosotros hoy y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tensión y libéranos de todo el mal. Amén. Los quiero mucho, los bendigo. Dios los bendiga.